Hoy veremos la tercera vacuna de Dios para nuestra alma, que es contra las heridas. Es posible que debido a las circunstancias por las que estamos atravesando en estos momentos, muchas emociones surjan en nosotros, tales como frustración, ira, tristeza, miedo, desesperación, desánimo, o aún incluso podemos estar en una franca caída espiritual debido a malos hábitos que estamos adquiriendo o pecados ocultos, con la finalidad de tranquilizarnos un poco, de apaciguarnos, de sentirnos un poco más aliviados. El Salmo 23, 3, en su primera parte, Dios nos dice, Confortará mi alma. Dios quiere confortar mi alma, de cosas que he hecho en primer lugar. Dios nos ha dado una conciencia, por lo que intentar negar la culpa no va a ser algo que nos ayude. Dios también nos provee de su perdón a través de la cruz. Es decir, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, y eso es el único alivio que nosotros podemos encontrar para toda culpa. Y saber que Él va a tener misericordia, saber que Él siempre, a pesar de lo que hayamos hecho, siempre nos estará esperando. En segundo lugar, Dios quiere confortar nuestra alma de cosas que nos han sucedido, que nos están sucediendo, como las que estamos pasando ahora. Mucho de lo que nos acontece, en realidad, no lo podemos cambiar. Es necesario, entonces, enfocarnos en lo que sí podemos hacer. Enfocarnos en lo que tenemos. Y tenemos a Dios, en primer lugar, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Podemos esforzarnos por cuidarnos y cuidar a los nuestros. Y en tercer lugar, también, Dios quiere confortar tu alma de cosas que otros te han hecho. Las personas que te han lastimado siguen su vida normal. El resentimiento lo único que está ocasionando en tu vida es que te ciega y te impide ver las bendiciones que tienes. Y solamente, aceptando el perdón de Dios en Jesús, serás capaz de ofrecer verdadero perdón a otros. Dios quiere aliviar tu culpa, tu pena y todo resentimiento. Necesitas a Jesús, necesitas de Él, porque si tú, de seguir así, de seguir con todo esto que está ocurriendo en tu corazón, de seguir lastimado, estás muy expuesto a que pensamientos negativos, a que sentimientos negativos se alberguen en tu corazón. Permítele a Jesús que Él te abrace, que Él te hable al oído, que Él te acaricie, que Él apacigüe tu corazón. Cree en Dios de todo corazón. Levántate. Levántate y vuelve a Él, porque Él, con toda seguridad, te está esperando, porque Él es un Dios de misericordia. Que Dios te bendiga.